No puedo creer que ustedes me lleven a patatala. Ups, no se permiten criminales. Es un crimen serio piralear canales de televisión acordando a leyes de derechos de autor. Para más información visita HTTPS Disney Channel. Apaga tu tele. Oye, ¿acaso eres sordo o te haces valiente? Te dijimos que apagaras tu tele y aún no lo hiciste. Te lo repito por última vez. Apaga tu tele. Eso es suficiente. Disney Channel está hecho para personas nuevas. No para criminales como tú. Apaga tu tele o quedaremos el último castellano. 5, 4, 3, 2, 1...